Son dos cajas grandes, sí, sí. A la pucha. Que deben costar una punta de mango, ¿no? Por mes. Y debe ser. Igualmente estaría siendo más barato eso que el mantenimiento de monasterios. De monasterios, es verdad. Que por cierto, viste que el monasterio más custodiado, cámaras infrarrojas tenía el monasterio. Sí, más que las cámaras infrarrojas me impresionaron las monjas que había en el monasterio. La calidad de esas monjas, ¿no? Que no eran monjas. Tan serviciales, tan serviciales que te ayudan con los bolsos. No, no eran monjas, no se habían ordenado como monjas. Bueno, ahora resulta que eso no está nada claro y la iglesia tiene que decir algo un poco más específico sobre este tema. No se pueden hacer los dologos. Igual estaban esperando a López para que fuera a hacer un retiro espiritual, ¿viste? Por eso hablaron tanto con las mujeres de López ese día, las monjas. Salieron a decir eso ayer, de hecho, fue una de las declaraciones. Sí, estaban preocupadas porque no llegaba López. López estaba muy angustiado y había pedido hacer un retiro con las monjas y estaban preocupadas porque no llegaba. Y lo habían escuchado tan angustiado que por eso llamaron... No sé, una de las curiosidades es el horario en el que atienden estas monjas, ¿no? El de las 3 de la madrugada. Dios no cierra la puerta nunca. Bueno, Mati, ¿podemos, más allá de la Argentina tumbera, más allá de todo esto y de las tarifas, que es un tema que supuestamente está más o menos terminado porque no va a cambiar demasiado, ¿hacia dónde va? ¿Va a llegar, va a cambiar la economía? Ya entramos en el segundo semestre. La inflación por lo pronto no para, ¿no? Claro, a mí la inflación me preocupa en el siguiente sentido. De vuelta, la distancia entre lo que te cuenta el gobierno y lo que termina pasando. La construcción del relato M, ¿no? Que cada vez más vemos una lógica bastante K, ¿no? Echarle la culpa al pasado, está bien, vos podés... Y Néstor estuvo cuatro años echándole la culpa a los 90 y está bien porque tenía mucho que ver. Y acá podemos echar la culpa y está bien. Ahora, llevas siete meses. Y yo empiezo con algún... te voy a marcar tres cosas. La primera es, la inflación fue 3,1, lo anunció el INDEC hace dos días, pero los alimentos subieron 3,2. En la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 12 meses, los precios, 47%. Eso es impresionante. 47%. De los últimos 12 meses, gobernó 7. Que te dijo que el dólar no se iba a pasar a los precios, que te dijo que la inflación núcleo estaba bajando. Y acá viene la primera contradicción que a mí me llama muchísimo la atención. La inflación núcleo de mayo fue 2,7. La de junio, la que no tiene precios estacionarios, la que no tiene tarifa, la que no tiene tomate, no tiene nada que sea estacional. La que queda. El 69% de la inflación del índice de precios es núcleo. Vos le sacás todo lo que tiene volatilidad y decís, bueno, entonces, mayo 2,7, junio 3. Pero te hago otro razonamiento que para mí es más complicado. El Banco Central se supone que no está banalizado. Es decir, no opera la política monetaria en función de las necesidades del Poder Ejecutivo. Dice, yo hago política monetaria y imprimo billetes según la meta de inflación. Que tengo un programa monetario, técnicamente el mejor equipo, perfecto. Ahora, ¿qué pasó con la LEVAC en las últimas 6 semanas? ¿Bajó la tasa? 38% a 30%. Está muy bien, porque si no era imposible producir. Es un país que quiera producir con una tasa tan alta, es complicado. Pero, ¿qué argumento te da el Central? Monetario. Te dice, no, mirá, yo bajo la tasa de la LEVAC porque veo una expectativa de caída de la inflación. La inflación núcleo está cediendo. Ahora, ¿me bajás la tasa de la LEVAC? O sea, ¿baja la tasa de referencia y sube la inflación núcleo? ¿No será que lo están llamando por teléfono a Federico Sturzenegger y le están diciendo, flaco, bajá la tasa porque no se produce nada? Y si eso sucede, ¿dónde está la independencia? ¿Qué diferencia hay entre Kirchner, entre Axel llamándolo? Ahora, por supuesto, no será Prat-Gay que lo llama porque no se lleva muy bien con Sturzenegger para que baje la tasa. Digo, ¿dónde está la independencia del Central? A lo que voy es, ¿a dónde están los cuadros técnicos? El discurso que me vendiste, ¿se entiende lo que quiero decir? Era independencia del Central, política monetaria y ahora la manejás en función de un telefonazo. Son todas cosas que empiezan a mostrar lo que yo vengo diciendo hace dos meses, que me parece que el gobierno no termina de hacer ni chicha ni limonada. ¿Pero qué tendría que hacer el gobierno para bajar la inflación? Evidentemente, lo que está haciendo, si resulta en algún efecto positivo, lo tenemos que ver en el que viene. Pero sí, ¿qué otra opción hay? ¿Qué cosas dicen los economistas? ¿Dicen algo? Porque en serio digo esto, yo veo mucha crítica de... De derecha y de izquierda, por todos lados. Pero no escucho a nadie que diga qué hay que hacer. ¿Los empresarios le dan bolisio o no le dan bolisio? Y lo que pasa es que las inversiones... A ver, vos pensá que queremos poner una pizzería entre los cuatro. Para bajar una inversión, vos estás seis, siete meses, buscás local, juntás la plata, ves el personal. Sí, lógico. No llegan de un día para el otro. Y el gobierno se sentó en la caja, paró el consumo, se desplomó el primer semestre. Bueno, cuando hablás con la gente de afuera te dicen, todos miran a la Argentina. Esto es cierto. O sea, que es cuestión de esperar. Bueno, lo que pasa es que mientras tanto, vos tenés un gobierno que de vuelta está todo el tiempo recalculando. ¿De la plata que iba a llegar después del pago a los holdouts, llegó? Nada. Nada. ¿De la plata del tema de... Pero va a llegar, dicen. Pues la verdad que hablás y te dicen, no, no, estamos esperando. Espérala, espérala. Yo con la gente que hablo todos te dicen, el blanqueo va a funcionar, las inversiones van a llegar. El blanqueo, el blanqueo. ¿Sabés algo? Por eso yo creo... ¿El blanqueo está habilitado? No, no está habilitado, falta reglamentarlo. O sea, todavía no arrancamos. Yo creo que va a ser exitoso. No, todavía no salió en el boletín oficial. No, 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 falta. Porque la reglamentación del blanqueo es muy importante. Y esto tiene que ver justamente con hacerlo fácil. Porque recordemos que en el blanqueo vos tenés dos sujetos. El evasor, que tiene 100 mil dólares para arriba, que va a entrar porque le conviene económicamente, y ahí subyace algo interesante, ¿no? ¿Cómo aquel que ganó plata evadiendo termina siendo el que vuelve y por qué él hace un negocio puede cobrar el jubilado el juicio? Digo, que esté todo en la misma ley también invita a alguna reflexión, ¿no? No es raro. Por más parte de una manera de mirar la vida y la política. Pero bueno, lo que no significa que esté mal la ley de los jubilados ni que esté mal el blanqueo. No está reglamentado y tenés el evasor grande, después tenés el pequeño ahorrista. Entonces, hay herramientas positivas. Por ejemplo, los créditos hipotecarios. ¿Por qué es positivo esto en el contexto del blanqueo? Y hay que juntarlo, y ahí sí. Porque si vos querés pedir un crédito en el Nación, por ejemplo, que tiene una línea muy buena con 14% de tasa, en un país de 40%, claramente está muy bien. 20% lo tenés que justificar. Y si vos lo tenés escondido en una lata de dulce de batata atrás de la heladera, ahora tenés la posibilidad de justificarlo. Digo, yo creo que va a ser muy exitoso el blanqueo, pero de vuelta, lo único que le puede pegar en la línea de flotación al blanqueo es la inestabilidad política. Porque cualquiera de nosotros que piense en blanquear 5.000, 10.000 o lo que fuera, lo que querés es que te den garantía de que esto sigue más o menos estable. Pero yo no veo... ¿Vos ves algún signo de inestabilidad política, Pablo? No, yo lo que vi son carteles ayer en el ruidazo este, que es un cacerolazo llamado ruidazo, que decían Chau Macri. Chau Macri. O sea, hay un sector de la política que es golpista y que era el que antes se ponía histérico cuando cualquiera decía que Cristina... Se preguntaba si Cristina iba a terminar el mandato. Les parece bien decir Chau Macri que yo. Me parece que acá lo que anda dando vueltas, incluso en el espíritu tomboleano, es la impaciencia. Es la impaciencia. ¿Es mucho o es poco? Siete meses para darle crédito a un gobierno y decir, bueno, recién empiezan y hay que tenerle un poco de tolerancia. Y su coeficiente de errores es aceptable porque son gente que reconoce los errores. ¿Es así? ¿O hay que decirle basta, me cansaron, que se vayan? ¿O no sirven para nada, me decepcionaron? ¿Cuál es la posición correcta? Es un tema de expectativas. De que la gente sabe que tiene que tener paciencia. Lo que pasa es que en esa paciencia que se le exige a la gente es una paciencia que no es sé paciente y nada más. Es sé paciente y, digamos, desembolsá. Desembolsá todo, quedate... No, pero peor. ...en tarlipes. Después te va a empezar a llegar el abrigo. El problema no es ese. Después te va a empezar a llegar el... Bueno, pero fíjate lo que pasó, Tom Molini. Mirá lo que pasó con el tema de la desocupación. Ayer salieron las cifras del INDEC de empleo. Y resulta que todo lo que se dijo, se estuvo diciendo de que era un desastre, era el apocalipsis, el tema... No era así, no era así. Ahora lo dice un INDEC más serio. Te dice, efectivamente, se perdieron puestos de trabajo, 40.000 puestos de trabajo en la construcción. Eso es cierto. Es una buena noticia del INDEC porque recuperaste el termómetro. Te dio por arriba de la elección congreso. Eso es fundamental. Lo que pasa es que la importancia que vos mencionás... ¿Para qué tuvimos dos meses en la Argentina discutiendo que venía la Tercera Guerra Mundial que consistía en que Macri echaba a todo el mundo y había despido... Eso no se cumplió, pero tampoco se cumplió la expectativa que te vendió el gobierno. La impaciencia no surge porque sí. ¿Quién me vendió que el segundo semestre éramos... Macri. Bueno, entonces el problema lo tiene Macri, que me vendió... ¿Por qué no me...? Insisto, ahora me... Hay un tema de expectativa de vuelta. ¿Por qué no me vendiste antes que no tenía que consumir energía? ¿Por qué me vendiste que vamos a tener un segundo semestre de barro? ¿Por qué me dijiste que el dólar a 15 no sirve a los precios? Bueno, no estás validando las expectativas que vos mismo generaste. Eso es verdad. O sea, ¿por qué pasa eso? Porque se anuló la política, porque estás gobernando para el comentario de Facebook, para que te cierre el focus group. Y bueno, y eso es un problema, eso tiene estas consecuencias. Para que te cierre el focus group. Hay un tema de... El manejo de la verdad, el problema del manejo de la verdad es muy complicado. Sobre Excel y Finta Cash. Sobre todo que venimos de 12 años de mentiras. Bueno, a los dos gracias. Los liberamos. Vayan en paz. Buen fin de semana. Lleven a los chicos, a los nietos, las vacaciones de invierno al teatro. ¿Dale? Dale. Gracias. Y así cerramos. Vamos a un cortecito y volvemos. Dale.